Carlos Calderón fue denunciado por su pareja por el delito de maltrato familiar. Todo se originó supuestamente porque luego encontró con otra mujer. ¿Y dónde lo miró ella con la otra? Ahí en las máquinas. Pongámosle que sí, cae media cuadra. ¿No tiene valor usted, va? Es que la carne es débil, dije. Y uno, yo caí en, ¿cómo le puedo decir? Caí en la trampa en el juego, pero ahora ninguna de las dos tengo, ni aquella ni la otra. Estamos mal ahí, pero sí, ni modo, me río porque fue raro, pero bueno. ¿Ahí es la mamá, ¿le va? Pues sí. ¿Fácil para usted? No, pues dije que yo le voy a ir a algo. Yo tengo mi silla con ella, pero yo sí quiero regresar con ella, la verdad. ¿Con la verdadera, no? ¿Con la otra? Exacto. ¿Y cuánto tiene de estar con su pareja? Siete años. ¿Y con la otra? Nada, es que no es que la otra no era que era pareja mía, sino que ahí... ¿Rebusca? Rebusca. Sí, hombre, entonces... Es que jodida la cosa, ustedes, las mujeres cuando se ponen a celar. ¿Tiene razón, pues, lo mira abrazado? Pues sí, pues, yo le digo, yo acepto mi error, pero no era tanto para que me mandara así, usted. No para que me mandara a detener. ¿Tiene de tener? Pues sí. Está complicado el nivel de celos que tiene la mujer mía. Mía, puedo decir hasta ahorita, porque no sé si va a seguir conmigo ella. ¿Tienen niños, Carlos? Sí, tenemos dos. Niñas. Y... Ella que... Mira, como yo le digo, el daño no me lo hace a mí, el daño se lo hace a las niñas, pues. Pero si lo celas, porque lo quieres. Sí, pero... No me gustan los celos así de feo. Usted tiene que portarse bien. Sí, pues... Es que, como le digo, hay veces que la carne es débil y uno cae. Y también, usted sabe que las mujeres tienen... ¿Qué haría usted si la mira a ella, abrazada con otro hombre? No, yo me reaccionaría mal, pero no para detenerla así, usted. O sea, es loca esta mujer. ¿Cree usted? Sí. El joven expresa que quiere recuperar a su pareja, aunque dice que está dolido porque lo denunció. Sí. Es que uno de hombre es pendejo. Porque le hacen el daño a uno. ¿Y ahí quiere estar uno? Pues sí. Pero es que usted la dañó, le dañó sus sentimientos. Usted tiene que ponerse en los pies de ella también. No, yo le entiendo lo que me dice. De conocer, pues. Pero es que, no sé, pues. Ay, hombre. Que yo hay veces que voy bien papo a usted. Pídale aquí perdón, ante la cámara. No, usted, porque ella se llama Isi. Isi, ¿qué le quiere decir a Isi? No, hombre, es que no sé ni qué decirle. Porque me tiene con la boca sellada todo lo que me está haciendo, pues. ¿Ah, tiene la canción? No, hombre. Me va a... Díganle un poema. No, hombre. Es que esa mujer no es de poema. Esa mujer es de... Es seria. Esa mujer es de consentirle a abrazarla. Es que si ya está... ¿Qué piensa hacer usted para recuperar el amor de esa mujer? No sé, usted. ¿Ah? No sé. ¿Qué es lo que pasa? Nada, me la hubiera robar. La hubiera traer donde usted. Es peor. Pues sí, porque igual yo la quiero. Miren que la mamá de mis hijas. Sí, igual. Sí, hay hombres que van resentidos, que no perdonan a una mujer porque le haga eso. Pero yo acepto mi amor. No le digo que conchuga usted. Por eso, pero no... Está bien, porque yo acepto mi error que hice. Pero no... Está ruilladito ante ella. Sí, pero... No, yo no le hiciera esto de meter la presa. ¿No lo ha caído en la bolsa? No. 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 No le digo que va a mover bien callada. Violenta no reaccionó ella. No, ella... ¿Solo le reclamó? Sí, normal. Pero sí, voy a ver qué onda si la puedo recuperar. Pero dije que son seis días, que va a estar detenido. Allá piensa que usted es tropeada. Sí, hombre. Pero no le se aprende, Carlos. Sí, pero... Igual, bocaero, ¿trabes en lo mismo? ¿Cómo en lo mismo? Volverle a pagar mal. Ah, que es el detalle que... No sé... ¿No se controla? No, cómo no, pero usted sabe que es la debilidad de todo hombre o de las mujeres. O sea, que hasta hoy ella lo agarra con las manos en la masa, pero usted venía siendo infiel desde hace tiempo. Sí, algo así, digamos. Sí, es que uno es papo. Hay veces que... Puta, buscan lo que ella tiene. ¿En la casa? Sí. Ya, sí, pues sí. Uno es pendejo. ¿Cómo la cataloga a su mujer usted? ¿Buena mujer? No, buena mujer, tiene su alta y baja. ¿Me entiendes? No lo voy a hablar bien ni lo voy a hablar mal. Sí, no es decente. ¿Era fiel? Ella a mí sí. Ah, vos, vaya. Y yo también, si regresa conmigo, voy a tener que ser fiel. No volver a hacer... Carlos manifestó que no quiere perder a su mujer y que acepta que fue un grave error haber sido infiel. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.